Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Presenta Piqué, el FC Andorra. Argentina y Colombia, co-anfitriones de la Copa América 2020. Analiza nombrar Estadio del Sporting en honor a Cristiano Ronaldo. Va a la Bundesliga a la conquista del mercado chino. Llega a AT&T a patrocinar la WNBA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El proyecto de Gerard Piqué, de tener un equipo de fútbol, sigue adelante al ser presentado de manera oficial el FC Andorra, donde el grupo Cosmos, entidad que le pertenece al jugador del Barcelona, es accionista mayoritario. En el evento, Piqué dio a conocer que Lionel Messi y Cesc Fábregas serán parte del club como socios. El exjugador de la selección española adquirió en diciembre del año pasado al FC Andorra, pero apenas fue hasta este mes de abril cuando se hizo la presentación oficial. Además, en el evento se aprovechó para dar a conocer que la entidad financiera Mora Bank será patrocinador oficial de la camiseta del club. La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer que Argentina y Colombia albergarán de forma conjunta la edición del año 2020 de la Copa América, en un nuevo formato que vivirá la competencia en dos grupos. En la zona norte, jugarán los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, además de una selección invitada. Mientras que en la zona sur, con sede en Argentina, estarán además de los locales Chile-Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y un país invitado. Esta iniciativa se da en gran medida en un afán de la Conmebol de revalorizar más sus propiedades, como es el caso de este El Torneo más antiguo del mundo. El astro portugués Cristiano Ronaldo podría tener próximamente un estadio con su nombre, pues según información de aquel país, el estadio José Albalade, casa del Sporting de Lisboa, de donde surgió Cristiano Ronaldo, sería rebautizado en honor al jugador de la Juventus. Aún no hay una propuesta formal. Los nombres que se manejan son Arena CR7, Estadio Cristiano Ronaldo y Albalade CR7. El delantero lusitano tiene ya un aeropuerto en Madeira, su ciudad natal, con su nombre, además de una cadena de hoteles, por lo que agregar un estadio a su lista sin duda le daría aún más valor a su marca personal. No es una novedad que cada vez más las entidades deportivas voltean a ver a China como una fuente de ingresos y expansión para sus marcas, como recientemente sucedió con la Bundesliga, la cual anunció que el juego amistoso en territorio chino entre Wolfsburg y el Eintracht Frankfurt se jugará el 24 de mayo y será el primero entre dos clubes alemanes desde el 2012, lo que habla de la intención de la liga alemana de llegar a un mercado que antes era acaparado por la liga española y la inglesa. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Foshan, en el Estadio Lotus Century, con capacidad para 36.000 espectadores. La compañía de telefonía AT&T sigue entrando fuerte en el deporte, pues recientemente logró un acuerdo con la WNBA para aparecer en todos los uniformes de los equipos de la liga. Este acuerdo se suma a lo que AT&T ya tenía con la NBA, pues patrocinó el juego de estrellas, así como el concurso de clavadas. La intención de la compañía de telefonía es centrar su estrategia en el empoderamiento de la mujer dentro del deporte y ha visto en el deporte ráfaga una gran oportunidad. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.